Yo creo que a partir de hoy, o el día en que ocurre, la derecha pierde a una figura importante, pero gana un relato. Gana un cierto modelo de hacer política, que es lo que están instalando ahora en los medios de comunicación de manera impresionante, porque están dibujando un personaje. Si uno es objetivo y ve lo que se dice en algunos medios, que va desde el extremo de señalarlo como una suerte de Da Vinci, hasta el otro extremo, están definiendo el personaje político a seguir. Y allí la que tiene mejores oportunidades y lo ha demostrado con acciones es la candidata Matei. Pese a las dificultades que tuvieron en vida, hoy día ella aparece como una suerte de heredera del modelo que se está construyendo del expresidente. Entonces creo que de alguna manera se aleja, se aleja por el relato que hay ahora, insistir en la condición democrática, en la condición republicana, etcétera, del modelo que estaba diseñando de alguna manera Cast, y se empieza a acercar mucho más a este otro, que significa una mirada distinta en la política desde la derecha.